La primera de todas, pues, cómo no, la primera de todas es que Podemos, atención, medita ya una posible salida del gobierno en primavera. Si Yolanda Díaz no cede atención a esta noticia, dice la noticia lo siguiente, empieza a moldearse una hoja de ruta para el futuro de Podemos. Fuentes internas de la formación morada que hace tan solo unas semanas consideraban esencial salir del ejecutivo poco antes de la campaña electoral de las próximas generales, hablan ahora de adelantar estas previsiones. El duro discurso de Pablo Iglesias del pasado domingo ha abierto muchas grietas en Yolanda Díaz, pero sobre todo ha servido para escenificar un ultimátum hacia la ministra de Trabajo que tiene que ver con sellar cuanto antes un pacto de confluencia en el que quede claro el papel de Irene Montero. De no ser así, los morados se abren a todas las opciones. Atención a esta noticia porque Yolanda Díaz se está rebelando contra Iglesias y Iglesias acaba de lanzar un nórdago. No sé si tenemos al otro lado de Sky a don Carlos Cuesta. Buenas noches, Carlos. ¿Cómo estás? Muy buenas. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Carlos, ¿qué supondría que Podemos, bueno, ahora mismo están en una auténtica batalla frontal, campal contra la señora Yolanda Díaz, pero qué supondría que saliera del gobierno antes de lo previsto? Es verdad que dijeron que querían salir un poquito antes de las elecciones, pero que adelantar en esa salida podría también suponer la caída del gobierno de Pedro Sánchez o esto se quedaría siempre en una serie de amenazas entre unos y otros y no llegaría la sangre al río. Fíjate, hay varios escenarios. Yo, sinceramente, parto de la base de que esta gente no se ha visto en otra. Me refiero a la gente de Podemos. Es cuestión de mirar sus currículums, es cuestión de mirar su trayectoria. ¿Cuándo hubiese soñado esta gente con estar en esos despachos, con ese trato, con esos caterings, con esos coches, con esos asistentes, con todos sus amigotes metidos como enchufados? Yo, sinceramente, creo que ellos no prescinden de esto ni por lo más remoto. ¿Qué podrían hacer? Que eso sí que puede ser una opción viable. Hacer un paripén. ¿El paripén qué consistiría? Yo creo que lo has medio insinuado tú, Jesús Ángel. Que hiciera una especie de salida en falso, simple y llanamente, para incrementar su capacidad de captación de voto de cara a unas elecciones generales. ¿Para eso qué tendrían que hacerlo? Lo tendrían que hacer en un momento muy tardío. Muy tardío, cuidado, o muy cercano a la convocatoria de elecciones. Es decir, si al final, por lo que sea, Pedro Sánchez tiene que anticiparlo, desde luego no está en estos momentos en su estrategia, pero imaginémonos que, por lo que sea, le sale uno de los puestos que le está persiguiendo. Por ejemplo, el de sustituir en el Consejo de Europa a Charles Michel. Bueno, pues en ese caso, evidentemente, podría haber un motivo para que él se fuera y se convocara a unas elecciones anticipadas. En el momento en el que tenga la información, podría, o en el que tuviera la información, podría, podemos acelerar esa salida para hacer ese paripé, podría hacerlo. ¿Por qué podría hacerlo? Porque, efectivamente, en el momento en el que tú salgas, no fuerzas a caer el gobierno. Para hacer caer el gobierno necesitarías una moción de censura. En España, la regulación de la moción de censura es constructiva. Es decir, tú tienes que decir, dejo caer este gobierno, pero tienes que incorporar la solución. Es decir, conformo otro gobierno. Bueno, para conformar ese gobierno se tendrían que poner de acuerdo PP, Vox y Podemos. Imposible. Por tanto, en caso de que ellos se fuesen, sería una salida puramente testimonial. Hago que me salgo, ya sé que ya no iba a tener capacidad de impulso legislativo ninguna, porque con el tiempo que nos quedaba ya no íbamos a hacer nada. Y, por tanto, hago como que me alejo para conseguir engañar a más gente y captar votos y decir, no, yo soy el verdadero revolucionario. Estos casoplones que veis, estos chofes, estos tal, simplemente es porque me los impuso el PSOE, pero soy el de siempre. Soy el que decía, nunca cobraré más de tres SMIs y, en estos momentos, amaso dinero por todos los lados. Bueno, sería un paripé. Pero, vamos, esta gente, yo estoy convencido de que no deja escapar el chollo que ha encontrado, y no son palabras mías, es que alguno de sus representantes se ha referido a esta situación como, nunca pensamos que íbamos a llegar, tenemos que producir, perdón por la expresión, pero es que lo dijeron ellos, una diarrea legislativa. Bueno, pues sí, efectivamente, yo creo que lo que hacen ellos con las leyes, ese calificativo es el más cercano a la calidad normativa que le imponen. Carlos, mientras esta gente no se queda parada y prepara una auténtica batalla acampal por el tema de la sanidad madrileña, ya hemos visto como directamente todas las terminales mediáticas de la izquierda están lanzando ese mensaje, ya hemos visto también como el mismo gobierno está lanzando ese mensaje, concretamente la ministra de Sanidad, Darias, decía lo siguiente, vamos a escucharla. La atención, que una de esas especialidades más deficitarias sea familia y comunitaria, justo el conflicto que estamos llevando aquí, y como hay un esfuerzo de todo el Sistema Nacional de Salud, sin precedentes, ya concretado aquí, de incrementar las plazas de familia, y en cambio en Madrid es lo contrario. Madrid es la antítesis de lo que hacen todas las comunidades autónomas, excepto Madrid. Le voy a decir por qué. Miren, el incremento de oferta sanitaria especializada desde que llegó Pedro Sánchez a la Moncloa hasta ahora, con carácter general, es un 40%. Pero si vamos a la especialidad de medicina de familia, que es la que nos atañe, estamos viendo en la línea azul cómo ha ido creciendo desde el año 2018 hasta ahora, hasta el punto que ha habido un incremento solo de plazas que se ofertan en familia en todo el conjunto del sistema de un 36%. Todo el conjunto del sistema en 36%. ¿Qué ha pasado en Madrid, que es la línea roja? Hay una disminución de un 2% ofertando plazas de familia y comunitaria. ¿Alguien entiende que siendo esta especialidad familia y comunitaria una de las más deficitarias, no he dicho por esta ministra, por el informe de necesidades? Pues ahí lo tienes, Carlos. ¿Cómo es posible que salga una ministra del Gobierno de España con todos los elementos que supone estar en el Gobierno, utilizando todos los medios de comunicación para atacar a la Comunidad de Madrid? Cuando, si hacemos una comparativa de sanidad con el resto de España, o sea, la Comunidad de Madrid le da mil vueltas al resto de las comunidades autónomas. Es verdad que a lo mejor hay deficiencias en la Comunidad de Madrid, pero empecemos primero a denunciarlas de otras comunidades. Y aparte, que es la Comunidad de Madrid, por ejemplo, gestiona muchísimos más médicos que Castilla-La Mancha, que Cataluña o, por ejemplo, que la Comunidad Valenciana. Sin embargo, tienen preparada una auténtica batalla al estilo no la guerra contra la Comunidad de Madrid. Por eso digo, muchas veces digo que el señor Feijóo tome nota, ¿no? No, 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 totalmente. Vamos a ver, a Feijóo no lo va a perdonar nadie, a Isabel Díaz Ayuso la van a atacar todos, a la derecha en general, como no apriete y no cierre filas, se puede encontrar con una sorpresa. Eso es así. Y el que no lo quiera ver es que no conoce a la izquierda en España, que es una izquierda que se caracteriza principalmente y muchísimo más por odiar a la derecha y por tener un proyecto contra la derecha, y en esta ocasión además ya directamente contra España, muchísimo más que por tener un proyecto en favor de algo, porque ellos sabrán qué es lo que defienden. Pero yo simplemente voy a dar algunos datos. Es nauseabundo, literalmente nauseabundo y repulsivo, lo que está ocurriendo contra Isabel Díaz Ayuso. Que yo quiero recordar una cosa, se ha prendido la mecha después de que ella anunciara 80 centros de atención primaria nuevos. Es decir, los que se quejaban de que la atención primaria estaba mal en Madrid, que lo digo abiertamente, no estaba mal en Madrid, voy a dar datos, pero bueno, los que se quejaban se encuentran con un soberano sopapo de ida y vuelta con el anuncio de 80 centros. Y a partir de ese momento, ¿qué hacen? Reventar los 80 centros. ¿Cómo los revientan? Consiguiendo desde ese sindicato y desde algún otro, pero vamos, ese es el sindicato líder, que efectivamente tiene una penetración de Mónica García brutal y por tanto del podemismo brutal, y me estoy refiriendo a Amitz, ese sindicato consigue que haya un 40% de bajas en esos centros. Al dejarlos vacíos, llega la gente... ¿Cómo, Carlos, que ese sindicato consigue que haya un 40% de bajas? 40% de bajas en la inauguración de esos centros. Está actuando directamente para que esos centros no puedan atender a la gente, ¿no? Bueno, ellos podrán decir que no tuvieron nada que ver, pues chicos, debe ser la epidemia más concentrada y más teledirigida de la historia del universo, ¿sabes? Porque conseguir que haya un 40% de bajas... Vamos a ver, seamos serios, para que un bombero consiga una baja tiene que acudir a un médico, para que un periodista consiga una baja tiene que acudir a un médico, para un médico conseguir una baja de un médico acude a su compañero, ¿verdad? Vale, bueno. Pues a partir de ahí, evidentemente, los centros se quedan vacíos y como se quedan vacíos, le hacen este boicot. Y a partir de ahí comienza toda esta marea blanca, de batas blancas, etcétera. Vamos a ver, tres datos. Madrid tiene en estos momentos 4.000 médicos más de los que tenía al inicio de la etapa COVID. 4.000 médicos más. No hay ni una sola comunidad autónoma que haya relojado a tal volumen de médicos de los contratados en etapa COVID. Ni una. 2. El informe de competitividad sanitaria que elabora Bruselas, la Comisión Europea, que elabora y analiza la calidad de los sistemas sanitarios. En ese informe aparece una primera región. El máximo son 100 puntos. El examen es sobre 100 puntos. Estocolmo, primera región. 100 sobre 100. Sobresaliente absoluto. Segunda región de toda Europa. Madrid, 99,6 puntos. Repito, Madrid, 99,6 puntos. Esa es la comunidad autónoma que han elegido para intentar reventar el sistema sanitario y decir que es de mala calidad. Tercer dato. Voy a leer las cifras reales de listas de espera para conseguir una operación. Es la media de las distintas operaciones en distintas áreas médicas. La media son 123 días. Madrid, 73 días. Castilla-La Mancha, 113. No hay manifestaciones. Socialista. Aragón, 183. Es socialista. No hay manifestaciones. La Rioja, es socialista. 95, no hay manifestaciones. Extremadura, 145. Es socialista. No hay manifestaciones. Comunidad Valenciana, 100. Es socialista. No hay manifestaciones. Baleares, 134. Es socialista. No hay manifestaciones. Canarias, 144. Es socialista. No hay manifestaciones. Sinceramente, creo que lo de la manzana cayendo era menos empírico que esto. Es de vergüenza. O sea, lo digo literalmente. Es de vergüenza. Lo que está ocurriendo con el boicot al sistema sanitario en Madrid es de vergüenza. O sea, yo simplemente le pediría a la gente que se dé un paseo por Madrid y que mire a ver si de veras se encuentra gente tirada moribunda por las calles. Vamos de broma. Vamos de broma. ¿Madrid tiene menos inversión en porcentaje del PIB que otras comunidades autónomas destinadas a la sanidad pública? Sí. ¿Cierto? ¿Por qué? Uno porque tiene mucho más PIB. Uno porque somos más ricos en Madrid que en el resto de comunidades autónomas. Gracias a las rebajas de impuestos que también ellos critican. Pero es que ese sistema. Nosotros en Madrid tenemos 10.000 euros de renta per cápita. De media por encima de la media española. 37.000 frente a 27.000. Cuando tú tienes más dinero, tú contratas servicios privados. En Madrid hay mucho más seguro privado sanitario. Cada persona que tiene un servicio sanitario está yendo, y como en España, por desgracia, no se permite esa deducción, está pagando su plaza privada y pagando una plaza pública que no utiliza. Cuando tú no utilizas esa plaza pública, sin más inyección de dinero público, la propia persona a los que ellos odian, esos a los que insultan, llamando ricos, está generando una plaza pública que no necesita más dinero público, sino que la acabamos de pagar los privados. Yo, que tengo seguro privado, yo estoy pagando plazas públicas que no utilizo. Y encima tengo que aguantar los insultos de que si eres rico o que si no eres rico. Mira, yo no sé lo que soy. Lo que sé es lo que son ellos. Unos sectarios de tomo y lomo. Y eso es lo que está ocurriendo en estos momentos en Madrid. El sistema sanitario de Madrid funciona con mucha más eficiencia y mucha más eficacia. Con menos dinero invertido, consigue la segunda mejor nota de toda Europa. Repito, 99,6 puntos en un examen sobre 100. La única región de toda Europa que tiene un mejor sistema sanitario es Estocolmo. El argumento de la izquierda es tal barbaridad que, según ellos, Ana Patricia Botín debe estar muriéndose en unas urgencias. Porque Ana Patricia Botín no va a la sanidad pública. Entonces, ¿Ana Patricia Botín se está muriendo? ¿Tiene mal servicio de asistencia sanitaria? Ana Patricia Botín no utiliza esas urgencias. Es decir, lo que están planteando ellos es un análisis de queremos que obligatoriamente paséis por nuestro sistema público. Queremos que obligatoriamente paséis por la dictadura de los sindicatos. Eso es lo que están haciendo. Y te respondo a lo que tú decías. Sí, están utilizando el sistema público de sanidad y están utilizando la sanidad a la que tiene que ir la gente que no se puede pagar un sistema privado. La están utilizando para hacer un ataque político a Isabel Díaz Ayuso. Bueno, Díaz Ayuso ha minimizado el caos de las urgencias y ha dicho incluso que por 34 médicos dan para un boicot. Dice, ya estamos con el no la guerra. Vamos a escucharla lo que decía la señora Ayuso. Ustedes lo que aprovechan es que faltan 34 médicos, 34 médicos da para una huelga, para un boicot y manifestaciones. Ya estamos con el no a la guerra, ya estamos con lo mismo de siempre. Mire, señoría, esto es lo que está pasando. Mezclan la necesidad de los médicos que tienen toda la razón con la manipulación política. Y esto nunca ha funcionado en la Comunidad de Madrid. Y estar mintiendo con la sanidad pública a la Comunidad de Madrid nunca les ha dado rédito porque no les importa ni el dolor de la gente ni la preocupación de los enfermos. Y eso nunca se perdona y si no, al tiempo. Gracias. Y sin embargo, pues también tenemos que la situación de la atención primaria se extiende por el resto de España según la noticia que van a poner los compañeros a continuación. Ahí lo tenemos. Pero en todo esto, el sindicato que tú hablabas, Carlos, ese sindicato que habla que hay que defender la sanidad pública, es un sindicato que ha convocado la huelga en Madrid y oferta un seguro privado de salud a sus afiliados. Es un poco contradictorio. Pero ¿quién faltaba aquí? ¿Quién faltaba en el no a la guerra? En este caso, no Ayuso. Pues faltaban los titiriteros. Y cómo no, tenemos que escuchar a Luis Tosar pues hacer un alegato contra la sanidad pública diciendo que todos los vecinos, todas las vecinas se reúnan manifestándose contra la malvada de Ayuso. Escúchenle. Mi nombre es Luis Tosar y apoyo a todas las vecinas y vecinos de los barrios y pueblos de la Comunidad de Madrid en su convocatoria de movilización para el día 13 de noviembre en defensa de una sanidad pública. El día 13 de noviembre, domingo, aquí en Madrid, todos en la calle por una sanidad pública, universal y de calidad. Gracias. Bueno, parece como tú decías que la sanidad pública en Madrid no es pública, o sea, que cuando alguien tiene que entrar tiene que entrar con una tarjeta de crédito. Bueno, cualquier persona es pública, universal y encima no hay que pagar nada porque se paga con impuestos. Pero sin embargo, este tipo, Carlos, tenemos aquí la foto de Luis Tosar saliendo de la Rubén, precisamente, habla de la sanidad pública y vemos cómo él utiliza la sanidad privada y hace uso de ella, no utilizando la pública que tanto se le llena la boca. Tenemos ya todo, ya hemos vivido la guerra, pero ahora vamos a vivir una rebelión en el tema de la sanidad que quieren calentar motores porque saben que llega a las elecciones y ojo, ellos ven todavía oportunidades que haciendo la GIPRO desde el propio gobierno pueden de nuevo mantenerse en el gobierno, tanto en los gobiernos municipales, autonómicos como nacionales. Carlos. Vamos a ver, el que se pensase que el Partido Socialista iba a aceptar una caída en las encuestas y que iba a aceptar llegar a las próximas elecciones poco menos que rindiéndose es que no conoce al Partido Socialista. El Partido Socialista va a activar todas sus terminales. ¿Cuáles son sus terminales? Los sindicatos, sus terminales son el nunca más, sus terminales es un prestigio, sus terminales es el no a la guerra, sus terminales son este tipo de sindicatos sectoriales, son ellos, ellos son los que activan siempre este tipo de movimientos. O sea, el Partido Socialista no va a aceptar ninguna derrota, pero el Partido Socialista en este momento es lo que está planteando, igual que Tosab, es una incoherencia absoluta y una incoherencia absoluta que nos lleva a que los presupuestos en España hayan consolidado unos déficits estructurales de 50.000, 60.000 millones de euros que los pagamos en impuestos y con intereses todos los españoles. ¿Alguien se cree que no tiene relación el modelo suyo de gestión de todo, de la educación, de la sanidad, de todo, con el hecho de que cada año nos estén incrementando el saqueo fiscal en unos 30.000 millones de euros? ¿Alguien se cree que no tiene relación? Nos están haciendo más pobres. Día a día nos hacen más pobres. La única manera que tú tienes de conseguir que un sistema funcione es conseguir que la gente tenga un premio por su esfuerzo. Eso se llama capitalismo. Eso se llama liberalismo. Cuando tú tienes ese premio por ese esfuerzo, tú intentas hacerte rico y al hacerte rico o conseguir más dinero consigues pagar determinados servicios privados. Que lo primero que ocurre es que están inyectando dinero, es decir, ellos que tanto dicen que aman la redistribución, lo que les gusta es la prohibición porque la redistribución ya se produce cuando una persona opta por los servicios privados porque no deja de pagar las plazas públicas ni en la educación ni en la sanidad. Por lo tanto, está optando por una plaza privada y además está financiando una pública. No dicen que les gusta la redistribución, pues esto es redistribución. Eso sí, sin obligatoriedad, sin prohibiciones y sin meter la mano en la caja, que por lo visto parece que son los tres condicionantes suyos. Quieren todo bajo control público. No es cierto que estén pidiendo un sistema de calidad. ¿O es que la educación privada y la sanidad privada no tienen calidad? No, lo que quieren es la privación de la libertad. Lo que Tosar dice es para mí la libertad de elegir y para los demás no. Eso es lo que está diciendo. ¿Qué es lo mismo que están diciendo los de la Agenda 2030? Para mí el jet privado, yo como carne cuando me da la gana y vosotros a los insectos y en autobús. Y si os toca empujar el autobús porque ha consumido demasiado o ha emitido demasiado, pues os fastidiáis. Eso es lo que están planteando. Están planteando un mundo de dos velocidades. El suyo, de ricos, el de los demás, de pobres. Y lo que planteamos los demás es no, de eso nada. Igualdad de oportunidades, yo pedaleo y si me tengo que esforzar para conseguir determinada cosa, me esfuerzo. Y con ese esfuerzo pago X impuestos, bajos, pero los pago. Y los pago para que otros puedan tener servicio público, pero a mí me dejas en paz. Y si me apetece comer carne, como carne. Y si me da la puñetera gana de irme a un hospital privado, me voy a un hospital privado. Y tú, que encima eres el que lo usas, ¿por qué tienes que abrir la boca para decir que yo no puedo ir? Ellos lo que están planteando, repito, es un mundo de privilegios. El suyo, como siempre ha planteado el comunismo, el privilegio para ellos. Y lo malo, para todos los demás. No hay dinero en estos momentos en España para mantener una estructura pura, pública, de sanidad, de educación, de asistencia en servicios sociales. No es verdad. Por eso tenemos los déficits estructurales que tenemos. Esos servicios se han extendido mucho más allá de la gente con máxima necesidad y se han ampliado a la capa media. Y cuando los amplias a la capa media, significa que hay más gente cobrando que gente pagando. Y eso no funciona. Y los servicios, claro que tienen que ser de calidad. Y claro que tiene que haber un servicio sanitario público y un servicio educativo público totalmente universal. Pero no bombardees a la gente que se va, que nos vamos al servicio privado porque estamos haciendo un enorme favor. España tiene que empezar a masticar que tiene que empezar a ser ya el fin de la época de la envidia. Cuando una persona triunfa lo que tienes que hacer es aplaudirle. Cuando una persona te monta una empresa lo que tienes que hacer es aplaudirle. Porque está generando empleo. No bombardearla. Y el Partido Socialista y Podemos se dedican a bombardear a la gente que más aporta a esta sociedad. Y se van a cargar el esquema. En estos momentos la seguridad social con su esquema, que la seguridad social es un esquema puramente público, de hecho están bombardeando lo poquito que había de planes de pensiones privados, la seguridad social que es pública 100%, en estos momentos recibe inyecciones medio camufladas a lo largo del año por valor de 37.000 millones de euros para tapar los enormes boquetes. Porque si no, estaría en quiebra ya. Recibe créditos por valor de otros 10.000 millones, 37 más 10, 47. Y acaba cerrando con déficits de entre 10 y 11. Es decir, estamos cerca de un déficit estructural de entre 55.000 y 60.000 millones de euros por año. Y se lo están ocultando a la población. Y siguen haciendo inyecciones laterales, medio ocultas, opacas de dinero para que no nos enteremos. Dicen que hay que cargarlo a los impuestos. Pero si ya lo estás cargando a los impuestos, 3 de cada 10 euros se están cargando a los impuestos sin decirlo y sin admitirlo. ¿Por qué? Porque todo lo quieren controlar ellos. No quieren que haya estructuras privadas porque las estructuras privadas por definición son libres. No tienen mangoneo, no tienen manoseo de los políticos. Y lo que quieren es tenerlo todo controlado por ellos. Controlado por sus sindicatos y controlado por sus políticos. Esa es la historia. Por eso les fastidia que haya un sistema mixto de sanidad público y privado. No porque no funcione. Madrid es el que más calidad tiene y lo tiene porque tiene este esquema. Carlos, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo. Mañana te vemos en un super programa a las 22 horas aquí en El Mundo al Rojo. Un fuerte abrazo. Un abrazo enorme.